¿Qué pedo gente de YouTube? Bueno, aquí soy el Zopis y aquí les voy a traer este nuevo video de cómo crear unas clases buenas para el competitivo o no sé... Bueno, nos vamos a dejar el competitivo de afuera y vamos a ponerle como si fuéramos unas partidas de públicas. En estas partidas de públicas les voy a enseñar unas dos clases que aquí voy a mostrar que es la K12. La K12, ¿con qué la vamos a poner? Ya sea el camuflaje que ustedes quieran, la vamos a poner en desmax, silenciador, en secundaria, no sé lo que le quieran poner, dependiendo, letal, táctico. Yo no uso nada de esto. ¿Para qué? Para tener más perks. En los perks que tengo, tengo listos, cazador, desenfundado, informe de situación, totalmente cargado. Totalmente cargado porque lo tengo en vez de scavenger, porque el scavenger me lo pongo a los dos kills para así tenerlo rápido y no se me acaban las balas de totalmente cargado antes. Y me pongo en las rachas de especialista, pues ya como lo están viendo ahí tienen, el predigitación, scavenger, como ya comenté, y ojo de halcón. Ojo de halcón para qué? El ojo de halcón te sirve para matar a cierta distancia más rápido y con más potencia. Y después en las bonificaciones de especialista me puse en primer lugar la agilidad, mayor velocidad de movimiento, etcétera, ¿no? Me pongo maratón, que es sprint limitado. Puedes correr hasta donde quieras. Me puse también el derribo que no revela la posición cuando matas a alguien. ping, que te da una ventaja aleatoria, y halcón, ¿no? Para ponerme la quema, ya sea una kill menor. Y bueno, eso sería una primera clase que le serviría para jugar a gusto un team deathmatch o algo así. Si te vas a rusher y quieres sacarte una chem rápido, pues el especialista. Y si no te quieres poner especialista y quieres poner asalto, pues yo te recomendaría que usaras el perro. Si del perro, pues rápidamente te sacarías el cohete, el trinity. Y del trinity te puedes poner el heim, que es una de las 5, 7 y 9, una muy rápida. Para los que les gusta hacer kills, no sé, rápidas, normales, no sé, que te sirvan mucho. Ya si no te quieres poner el heim, te puedes poner el maniak, que el maniak te sirve mucho. Y así, de plano, no quieres ese, pues puedes ponerte el piloto de helicóptero, que igual te sirve muy bien. Ya sería tu elección, ¿no? Pero la que más recomiendo yo es los perros, el trinity y el heim. Ya en la segunda clase que les voy a traer, y las voy a hacer aquí mismo, sería una de sus más chingos, una para rusher, más que nada. Sería ya una del tar. ¿La del tar con qué? Yo la tengo, voy a poner con el grip o empuñadura, como le digan, y freno de boca para las kills a distancia, ¿no? Que ya ven que una sus más chingos no baja mucho y no llega mucho de lejos, pero con esta ya te, como que se, más o menos, ya se puede tantearle mejor el disparo y ya puedes matarlo más rápido, ¿no? Y en secundarias igualmente hago lo mismo, quito todo y me pongo a hacer, igualmente voy a quitar todo aquí. Ya me pongo, como les digo, pongo listos, el cazado, el quitdraw, totalmente cargado. Y donde está, a temblor. Y especialista, pues ya saben que es la misma. Es el ping, ah, perdón. En especialista no, aquí va el precipitación, scavenger y ojo del con. Ya en la bonificación, después del especialista, ya serían el, ¿cómo se llama esto? La agilidad, maratón, el hardline, ping y no me acuerdo cuál me falta, me falta uno, no me acuerdo cuál. ¿Dónde está? Ah, aquí está, para no revelar las posiciones enemigas. Y ya, estas dos clases son las únicas que uso yo. Ya si de plano quieres usar Sniper y todo eso, pues obviamente una muy rápida, te puedes crear una clase rápida con Sniper, que sería la UCR, que es la mejor para mí. Ya, de esto no le pongo nada, no me sirve ponerle absolutamente nada. Ya si quiero un cargador es grande, ¿no? Y quito igual esto, esto, de preferencia le pones una, ya que te sirve en todos modos, aunque no tengas o sí tengas. Y ya, pues aquí lo que tú quieras ponerle, al cabo, siendo un Sniper no ocupas, no ocupas muchos perks. De perks, ¿qué les recomiendo? Nada más les recomiendo que usen el perk de digitación, el maratón para correr rápido a los puntos, cazador aquí no se ocupa, Quindraut sí, este sí, y ¿qué más? Otro temblor, ¿por qué lo quieres? Digamos un harley, ¿no? Porque, no, perdón, un ojo de halcón, si lo podemos, bueno no, un Sniper matado a una bala. Ya, lo que ustedes quieran ponerle en el especialista y en el asalto, pero como saben, en el asalto les recomiendo el Perros, Trinity, el Hine, ya su preferencia, lo demás. Bueno gente, y esta fue una de mis recomendaciones de cómo usar unas clases. Obviamente, si tú no te gusta la K-12, no te hallas, te recomiendo tres armas. La primera es la K-12, la segunda sería la Remington, y la tercera sería la Honey Badget, que, pues son armas muy buenas y son las más usadas en todo el Modern Warfare, que güey, perdónenme, el Call of Duty Boss. Y ya, si tienes mucho dinero, pues puedes usar la Maverick, o no sé, o alguna otra arma, ¿no? Como la Reaper, que obviamente se están usando por las nuevas armas que han salido, ¿no? Y, pues bueno, ¿qué más les puedo recomendar ya para esto? Pues ya sería todo, en mi parecer. Como pueden ver, ya ahorita soy nada más nivel 1, porque acabo de hacer, digamos, prestigio, bueno, comprando un nuevo mono, ya que tengo nivel 60 en todos los demás. Ya nada más me faltan tres monos para acabar y irme a otro juego. Yo nada más llego al prestigio 10 en este juego y ya me largo. Es lo que llevo diciendo desde hace mucho y lo voy a cumplir. Bueno gente, espero que les haya gustado estas recomendaciones de armas. Bueno, ya saben, yo soy el Zopis, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, comentenlo, que no les gustó, que les gustó. Y, sin más que decir, nos vemos en el próximo video, gente. Y aguantenme para sincronizar la capturadora con el video. Bueno gente, ahora sí, bye.